Allí donde el vino sea un amigo, encontrarás la verdad. Sabiduría, patrimonio, cultura. Montilla atesora la verdad del vino en sus peculiares caldos. Producto de su clima, su terreno y la variedad de uva Pedro Siménez. El próximo 23 de abril, el Castillo del Gran Capitán de Montilla acogerá la 17 edición del concurso Ecorracimo. Todo un referente internacional para la puesta en valor de los vinos de producción ecológica. Os esperamos. Montilla es vino, Montilla es cultura, Montilla son experiencia, siéntela. Amontillate. Montilla.